No sé que se fumaron en la serie del pingüino, pero andan todos locos, sí o qué. O sea, siento que he llegado a un punto, no van a quedar personajes en la serie. Ojo, porque voy a hablar con spoilers del episodio 5 de la serie del pingüino en 3, 2, 1. Me parece una locura lo que están haciendo con la serie en el buen sentido. Aquí, salvo el pingüino, ya no hay nadie a salvo. Se echaron al todito los balcones. Sofía gigante, por favor, qué hermoso suena el gigante, por cierto. Pero nada, Sofía viene y mantiene con vida a Johnny Beatty, pa' después matarlo. El pingüino se echa a la esposa de Maroni y al hijo. ¿Pero esto qué es? En un momento, si seguimos así, vamos a terminar directamente con los créditos. En la serie del pingüino, Goutan ha caído en una guerra de pandillas violenta y brutal. Liderada por Sofía gigante y Oswald Cobblepop, también conocido como Oz. A lo largo de los episodios más recientes, la ciudad se ha sumido en el caos. Con la violencia en aumento, lo más lógico sería que Batman interviniera para restaurar el orden. Sin embargo, ese caos no aparece. Su ausencia ha sido notoria y muchos nos preguntamos, ¿dónde está el bendito Batman? Bueno, bueno, les traigo una teoría sobre por qué creo que Batman está secuestrado, retenido por fuerzas ocultas mientras Goutan arde. Hoy hablaré sobre el cambio de nombre de Oswald Cobblepop a Oz Cobblepop, está Batman secuestrado, la relación entre Batman y la corte de los búhos, la guerra de pandillas y el control de sistemas de tranvillas, la posible influencia de Hodge y otros villanos en la desaparición de Batman y más nada. ¿Están listos chicos? ¡Let's go! El cambio de nombre de Oswald Cobblepop a Oz Cobblepop. Uno de los detalles más curiosos de la serie de Penguin es el cambio del nombre de Oswald Cobblepop a Oswald Oz Cobblepop. En una entrevista con Hollywood Handel, se le preguntó al director y productor ejecutivo, Craig Sobel, sobre el cambio de nombre y se le mencionó al director y productor sobre una teoría que andan rodando en las redes sociales. Sobre el apellido Cobb, sugiere que podría estar relacionado con William Cobb, el asesino de la corte de los búhos. Sobel respondió diciendo, no puedo asegurarlo completamente porque no conozco todos los detalles de lo que Matt Reeve tenía en mente, pero en general sentimos que Cobblepop no sonaba como un nombre real, queríamos darle un nombre más auténtico, más sólido y arraigado. Era un nombre que funcionaba bien, se refiere a Oswald Cobblepop, para los cómics que leían los niños hace años, pero queríamos traer algo más real a corte de nuestros tiempos, por eso el Cobb. Este nombre, este apellido tiene implicaciones profundas en la trama, especialmente con respecto a la corte de los búhos, una sociedad secreta que ha controlado Gotham desde las sombras durante siglos. En los cómics, William Cobb es uno de los talons más letales, los asesinos entrenados por la corte de los búhos. Esto ha llevado a muchos a especular que el cambio de apellido de Oswald podría estar relacionado con esta enigmática organización. Si Off Cobb, como ahora se le conoce al pingüino, tiene alguna conexión con William Cobb o la corte de los búhos, esto podría implicar que hay una conspiración más grande en juego que la misma control de bandas de Gotham. A ver, primero, que se le haya cambiado el nombre, porque querían traerlo a los tiempos más recientes. Está bien, al acertijo le pasó lo mismo, pero que justo le hayan puesto Cobb es un juego, me parece a mí, que están haciendo los directores y los productores para que Cobblepop también sonara como William Cobb, que es el asesino de la corte de los búhos y el más experto, de hecho, de todos ellos. Está Batman secuestrado. Con eso que les dije anteriormente y con que Gotham ha descendido al caos debido a la guerra brutal de pandillas entre familias criminales de Sofia Gigante y Oswald Oskob, a pesar de la creciente violencia que ocurre y todo lo que les he dicho hasta ahora, Batman no ha intervenido, lo cual ha sorprendido a muchos por igual. Una posible explicación, y es que podría ser, muchachos, podría ser que Batman realmente no esté perdido, sino que esté secuestrado. Y este secuestro podría estar en manos de la corte de los búhos. Una teoría podría ser que Batman, tras terminar los acontecimientos de The Batman, realizaba una investigación de corrupción en Gotham, que es básicamente de lo que trataba la primera película de Batman, y este se podría haber tropezado con la existencia de la corte y haber sido capturado mientras intentaba desmantelarla. En los cómics, Batman ya ha quedado atrapado en el laberinto de la corte de los búhos, una trampa diseñada para debilitar la mente de sus víctimas y dejarlas vulnerables. Esto podría explicar por qué Batman no ha intervenido en la guerra de pandillas, ya que está retenido por la corte en un lugar desconocido. La trama de la trilogía de Matt Reif se ha centrado en la corrupción de Gotham, y es posible que la corte de los búhos sea la raíz de ese mal, lo que hace que la desaparición de Batman sea parte de una mayor conspiración. Yo sé que el director Matt Reif ya dijo que los hechos del pingüino no tienen nada que ver con Batman porque ellos quieren traer dos misiones completamente distintas. Y si bien es cierto, probablemente no salga Batman en esta serie, eso no quita que la trama general que está planeando Matt Reif para su universo sea con la corte de los búhos detrás, porque siempre hay un villano mayor. Vamos con el siguiente punto, pero antes, si llegaron hasta aquí, please suscríbanse, denle like, activan la campanita, comenten todo, esto me motiva a seguir, creando estos videos. Seguimos. La relación entre Batman y la corte de los búhos. La corte de los búhos es una de las organizaciones más poderosas y secretas de Gotham, con un control casi total sobre la ciudad. A lo largo de los cómics, Batman ha luchado contra esta sociedad en varias ocasiones, desmantelando parte de sus operaciones, pero nunca logrando eliminarlos por completo. Su poder e influencia son tan vastos que incluso las investigaciones más minuciosas de Batman se han visto frustradas en varias ocasiones. Si Batman de verdad está secuestrado por la corte, su historia con ellos podría haber sido la causa directa de su desaparición de Gotham. En los cómics, después de descubrir la existencia de la corte, Batman es llevado al límite físico y mental mientras intenta escapar del laberinto en el que lo han atrapado. La guerra de pandillas y el control del sistema de tranvías. Mientras Batman sigue desaparecido, Oswald Oskob ha aprovechado la situación para consolidar su poder. Una de las formas claves del episodio 5 fue que Oswald se hiciera con el control de sistemas de tranvías de Crow Point. Aquí tranquilamente puede mercadear sus hongos, salir del radar, no es una base de fácil acceso y como él conoce la ciudad, puede tranquilamente ir directo a Gotham. Ojo, porque esta no es la misma ruta de trenes que usó Battinson en la primera película de The Batman. El sistema de tranvías de Gotham originalmente estaba destinado para el transporte público, pero fue clausurado cuando los políticos comenzaron a desviar fondos por codicia. Esto lo dice el mismo pingüino. Por otro lado, Bruce Wayne construyó su baticueva en la antigua Wayne Terminus, una estación de tren privada ubicada justo debajo de la torre Wayne, en pleno centro de la ciudad. Esto sugiere que esta operación de tren y sus túneles no están conectados con los que ahora serán utilizados por Os y su equipo en el próximo episodio de la serie del pingüino. ¿Pero por qué menciono esto de los trenes y el tranvía? Porque creo que por algo Matt Reeves está haciendo mucho énfasis en el tema de los túneles y trenes. Y saben dónde está el laberinto donde la corte de los búhos pone a prueba a las personas que secuestran física y mentalmente. Saben dónde se encuentran, ¿no? En subterráneos a las afueras de Gotham. Así que yo creo que algo anda raro aquí. Creo que Matt Reeves está haciendo mucho énfasis en túneles y trenes, tanto en The Batman como en esta serie del pingüino. Así que probablemente sea para después explicarnos que en la parte subterránea de la ciudad efectivamente estaba el laberinto de la corte de los búhos. La posible influencia de Hosh y otros villanos en la desaparición de Batman. Mientras la corte de los búhos podría ser responsable del secuestro de Batman, otro villano que podría estar involucrado de Hosh en los cómics, Thomas Elliot, es un antiguo amigo de la infancia de Bruce, que luego se convierte en uno de los enemigos más peligrosos. Con un profundo conocimiento en la vida de Bruce, Hosh es capaz de manipular a Batman y sus aliados para llevar a cabo su venganza personal. En la trilogía de Matt Reeves, la que está haciendo de The Batman, es posible que Hosh esté trabajando junto con la corte de los búhos para atrapar a Batman y eliminarlo de una vez por todas. Conclusión, la desaparición de Batman en medio de la guerra de pandillas de Gotan ha generado una serie de teorías intrigantes. Desde su posible secuestro por la corte de los búhos hasta la influencia de Hosh y otros villanos. Mientras Gotan se desmorona, esperamos ver los últimos episodios de la serie del pingüino que de verdad marcha brutal. Amigos, si llegaron hasta aquí no olviden suscribirse, darle like y compartir este video. Nos vemos en el siguiente. Bye. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!